Las obras que se extenderán durante un periodo de un mes contemplan el reasfaltado de los escarriles de la Alameda en ambos sentidos. Los vecinos llevan reclamando estas obras desde hace tres años y ahora se ejecutan. Lamentan que la planificación llevada a cabo por el consistorio cartagénero no contemple ayudar a minimizar los problemas que causan. Argumentan un caos circulatorio en pleno centro de la ciudad y un grave perjuicio a los comerciantes de la zona. Lo que pasa es que al mismo tiempo observamos quizás improvisación o quizás no poner los medios suficientes para evitar el caos, por ejemplo, que ayer por la mañana hubo aquí. Era impresionante. Desde la una y media aproximadamente de la tarde, por ejemplo, hasta las tres y cuarto, estuvo toda la Plaza de España y toda la Alameda, pero repleta. Los vecinos consideran que el ayuntamiento ha comenzado las obras sin establecer rutas alternativas a pesar de los problemas causados con el tráfico y demandan también una mayor presencia policial para organizar la circulación en esta, la segunda arteria principal de Cartagena. La candidata popular a la Alcaldía, Noelia Arroyo, ha escuchado hoy sus reivindicaciones. Falta planificación por lo que vemos y sobra electoralismo porque esta obra se tendría que haber hecho ya hace tres años. Se realiza ahora en unas condiciones donde se están produciendo muchas molestias para los vecinos. Se podrían haber evitado, como se suelen realizar estas obras en verano, cuando no pasan por la Alameda de San Antón siete autobuses urbanos. El importe total de las obras asciende a 240.000 euros.